A quien se rupo si supieras Cómo han cambiado las cosas Que las calles bellas fueran Hoy son sucias y horrorosas Yo no sé si la recuerdas Olmiga chabacadora Taba consejos cuernos A la cigarra cantora De fábula, de fábula, de fábula De fábula, de fábula, de fábula Poncia toca la cigarra Tancate, rete, canta El reguetato le encanta Dale a rock con su guitarra Mientras la gigacialista Para el invierno y el timulo Taba canto como muda Sonida en lata, muy lista De fábula, de fábula, de fábula De fábula, de fábula, de fábula De fábula, de fábula, de fábula De배, de fábula, de fábula Dije que el señor es opo, que llevo el trajito lleno y la comida en la lata, a la hormiga que la mata, que cambió nuestra cigarra, después de tanto ensayar, domina ya la guitarra, y el rock de Superstar. De fabula, de fabula, de fabula, de fabula, de fabula, de fabula. Esto tiene moraleja y pa' todos es pareja, el trabajo no cerejo, cada tiene un griego, lo mejor es darle duro, lo mejor es darle duro. Lo mejor es darle duro al guacarrón ¡Guacarrón! ¡Guacarrón!